Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado porque me di sin ver a quien me daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón y como hurgar en tanta hipocresía por el pandiario, por un rincón arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este gol gota cruel donde el más fin es el que la padejo es No me han dejado más que el consuelo de mis noches, de mis noches de bohemia mezclar sueños con alcohol, ni quiero más, me basta estando solo Teniendo por amigo un vaso de licor que por lo menos con monedas he comprado a quien no podrá venderme y quien me prestará valor para seguir en este circo diario con las piruetas de tanto clown arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este gol gota cruel donde el más vil ese la padejo es Muchas gracias, muchas gracias por esos aplausos Bienvenidos al primer programa de Tango Concert Free de este 2022 Qué lindo encontrarlos una vez más en este espacio Bienvenido maestro Tony Gaya, ¿cómo le va? ¿Ven usted? Muy bien, contento de estar nuevamente con usted Y en esta casa, cambiamos casa, cambiamos locación Así que agradecemos a Juancito Libertela Estudios Liberty con el pianito atrás Que no es poco Pero papá, por Dios Una historia Y con estos invitados que se vienen ahora Pero antes de presentarlos a ellos quiero presentar al equipo En producción está el inigualable, el único Raúl Seba en producción Fuerte el aplauso para Raúlito Seba Y en dirección de este programa está también La nombre bien Sí, sí Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas Así que la vamos a nombrar bien Y ustedes me ayudan a aplaudir también a ella Porque si no, no va a sacar feo Por favor, fuerte el aplauso para Sabrina Fleitas Buenas tardes Y ahora se vienen ellos Tengo muchas ganas de presentarlos Qué placer arrancar este primer programa de 2022 En junio de 2022 Con estos cantores Primero vamos con la dama ¿Te parece? Primero vamos con la dama Un talento inigualable Ustedes ya la conocen Está pasando por un momento excelente Sí Me alegra muchísimo Ni que hablar, ni que hablar Fuerte el aplauso para Luciana Brece Muchas gracias Hola Lu, ¿cómo te va? Un placer Tony ¿Cómo le va mi amiga? Muy bien Qué linda que está vestida Qué lindos zapatos Ah, mis zapatos Mis zapatos especiales para la ocasión Oh, por supuesto Qué lindo tenerte acá Bienvenida a este programa Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Muchas gracias Por considerarme para este primer programa Es un placer estar acá Y qué lindo es compartir con él, ¿no? Que viene ahora La historia del tango La historia hecha persona No voy a nombrar todo el currículum Porque estamos hasta pasado mañana más o menos Pero se ha recorrido el mundo Estuvo con Mariano More, Satilios, Tampón Estuvo en el club del clan Uf, la cantidad de cosas que hizo Lo recibimos con un muy fuerte aplauso A Néstor Fabián Muy amable ¿Cómo le va maestro? Adelante de una dama nunca hay que pasar Mirá, como muy bien Es importante ¿Cómo le va maestro? Bienvenido a este programa Gracias No sabe la alegría que tengo De que ustedes estén aquí En este primer programa de 2022 Desde ya agradecido Y por supuesto Con Tony Con esta maravilla de persona Lo conoce a Tony ¿Eh? Lo conoce a Tony No, 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 no Pero Hemos tenido algunos encuentros Exactamente Con una vieja viola Exactamente Bueno, voy a arrancar con una pregunta sencillita Como para ir arrancando Si yo le tengo que preguntar Usted Usted habla como Riquelme Que habla en tercera persona Si yo le tengo que preguntar Usted ¿Quién es Néstor Fabián? ¿Usted qué me dice? Un cantante Un cantante Que canta desde Muy temprana edad Que me ha dado Un lugar Para que la gente Conozca mi vida Conozca mi carrera de cantante Y conozca mi vida personal Claro ¿No? Este Soy una persona Que me gusta ser solidario Porque me han enseñado A ser solidario Y ayudar a todas aquellas personas Que comienzan ¿No? Porque hay que darle un espacio Claro No porque uno ha llegado Yo no sé de a dónde llegué Pero Yo considero que hay que ayudar a la gente A la gente que comienza Hay que ayudarla Porque no cualquiera pise un escenario Abajo somos todo Gardel Pero arriba Claro Se complica Arruguete Claro Arriba un escenario Uno arruga Porque es lógico Dice ¿Qué pasa? El terremoto vino Claro Pero si abajo me salía bien ¿Qué pasa? Que subí Y claro Claro Sí, por eso Y lo difícil de encontrar espacios ¿No? Y lugares para poder Cantar Y desarrollarse más que nada En este género de tango Sí Es bastante difícil En nuestro país Uno va al exterior Y se le hace mucho más fácil Sí Porque No digamos No hablemos de Uruguay Ni de Colombia Claro Si no hablemos también de Perú De Santo Domingo Y todos esos lugares Donde gusta muchísimo el tango Y hace muchísimo tiempo En el año En la década del 70 Cuando estaba mal el tango Juan José Paz El gran pianista Me dijo Nene Acordate Que el tango Va a volver En tiempo de baile Mirá Y así fue Y es cierto Y así fue ¿Qué está diciendo? ¿Qué me está diciendo este tipo? Y tenía razón Y ahora El tango va a volver Porque Los medios de comunicación No se pueden sacar Los chicos de al lado Hay grandes músicos Los medios de comunicación Siempre La juventud Busca algo Que los identifique Perfectamente Algún día Se van a fijar Que hay muchos Músicos De tango Y no solamente De argentina Si no En el mundo entero Tenemos Este Finlandeses Este Coreanos Tenemos Es impresionante Muchos muy buenos Y todos jóvenes Muchos Sonidos Que te llaman No 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 lo tenían Hoy en día Si Hoy en día Se conoce Que Están Adoptaron A la gente Mayor Para que les enseñara Y Ahora son Geniales Si Claro que si Claro que si Y vos tenés Alguna Alguna adversión Algún problema Con Viste Que hay Orquestas nuevas Que capaz Que te van de jeans Zapatillas Una remera No tocan Con traje No tocan Como se tocaba antes Te pasa algo con eso O te parece bien Hoy estoy así Porque Directamente Este Vine de esta forma Con una Con una campera Pero Este No es que le falte El respeto al público Por favor No Por supuesto Con ningún punto de vista Pero No Yo no tengo Ningún problema Siempre y cuando Respeten Claro Hay que respetar Al público Porque uno piensa Yo soy el artista No, no El artista Es el que está ahí El que está Pagando y aplaudiendo Claro que si Es el que hace el esfuerzo De estar Más en estos días Y además Uno tiene que ser Cuando uno sube El escenario Tiene que capitalizar Las caras ¿No? Cuando uno Cuando ve que uno Sonríe Es porque Le está grabando Claro Y otra de las cosas Es importante Yo siempre comento Que los temas instrumentales Son geniales Una barbeada Pero la gente No los tararea No No Es verdad 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 Claro Lo que hace Cuando dice Mira que fue En otro Y la gente comienza a cantar Claro Comienza a cantar Con el artista Claro que si Qué lindo Y ahí es Ahí es cuando dice Este está cantando bien O está cantando mal Claro Entende las caras No la letra no es así Porque muchas veces Viste Viste Uno Hace un show De 10 15 temas Y por alguno Alguna Alguna palabrita Viste La interpretación Se te Se te escapa Y le pones otra Urgente Y la gente Te me dice No Error Cruz roja Claro Pero bueno No hay que quedarse callado No hay que parar No hay que continuar No hay que seguir Y cuántas veces Se nos cruzan las palabras Es como mágico Que viene otra Que entra justo Y la gente Te observan Pero bueno Nosotros Uno cuando está ahí parado Está expuesto Y es Es estar ahí Casi desnudo Frente a la gente Estás poniendo todo De vos Estás ahí Y lo que sale Sale Mientras la intención Y el sentimiento Acompañen Lo que querés decir Me parece que vale Vale una palabra Por otra veces Y hablando de sentimiento Y hablando de emoción Y de estar expuesto Y ante la mirada de los demás Me encantaría escucharte Veremos entonces ¿Con qué tenés ganas de arrancar? Cada día te extraño más maestro En mi por favor Mirá como se lo dijo He querido borrarte de mi vida Y en cada pensamiento Te encuentro cada día He querido callar mis sentimientos Mostrando indiferencia Limando tu recuerdo He tratado de ahogar Con firme anhelo El grito de este amor Que es mi secreto Y esta noche Quebrando mis empeños Ha roto su silencio La voz del corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombrero Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa Con cruel insistencia La imagen se agranda Se agranda Y se aleja Y se que es muy tarde ya Que me he quedado sola Sola, solas Con mi propio error Y de exterráneo más He rodado al azar Por cien caminos Buscando inútilmente Perderte en el olvido He querido callar Mis propios sueños Diciendo que es mentira Que me ata Tu recuerdo He tratado Con vana indiferencia Ahogar mi corazón Y mi conciencia Y esta noche Y esta noche En que lloro tu recuerdo Comprendo que no puedo callar El corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombrero Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa Con cruel insistencia Tu imagen se agranda Se agranda y se aleja Y sé que es muy tarde ya Que me he quedado sola Sola, solas Con mi propio error Y te extraño más Luciana Brece En Tango Concept Free Qué lindo Qué lindo Qué lindo Escuchar Versiones así Cantadas también Por una mujer Joven Linda Y con tanto talento ¿No? ¿Qué le pasa cuando escucha? ¿Querés que me odien los cantantes? Ah, te lo voy a decir Hay mejores mujeres cantantes Que hombres Mirá En los últimos tiempos Y cada día te extraño más Yo lo grabé En un long play Que se llamaba Tangos para la juventud Que se vendió una barbaridad Que era Claro Tarde La abandoné y no sabía Había unos temas Preciosos Todos Y algunos Un tema como siempre Nuevo Que doy a conocer Que cada vez que me Que estrenaba un tango Me dijeron Basta José Ricardo García El dueño de Crónica De Crónica Que fue en un momento De Canal 11 Hace un programa Y me dice Trae temas tradicionales Claro ¿Estamos? Y yo sabía que Había que estirar Porque en aquel entonces Eh En el programa Uno tenía que llamar Por teléfono Y decir Cuál era el tema Lo que se cantaba Pero era también El tiempo donde El teléfono valía Más que el departamento Claro Entonces no Y dice Hay que estirar Hay que estirar Está bien Canté otro tema Después cantar Tres temas tradicionales Está bien Y canté nuestro balance Ahí quité esta La mía Claro No Debuto y despedida Debuto y despedida Me dice Debuto y despedida Vas a ser vos Claro Lo tuve que cantar Porque había que estirar Para pasar lo siguiente Al día Al día siguiente Este Me pide que lo grabe Para micrófono Porque también tenía que ver La parte de micrófono Y grabé Este Debuto y despedida Me cago Mi chico no barro Qué lindo Qué lindas historias Cuántas historias Uff Acá No, no maestro Y usted cómo se llevaba Con Violeta Con estas cosas Con los temas No, no Yo no me llevaba Ella me llevaba Te llevaba No Cuando Violeta decía Esto es así Sí Ser así Sí Así Tiene que ser así Igual yo digo Lo mismo en casa Viste Yo cantaba a dúo Que yo no canto A dúo Pero con Violeta sí Este Me decía Baja 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 Viste Porque yo le daba Con todo lo que tenía Claro Una cosa es cuando me decía Gordo Gordo tráeme este Cariñoso Claro, claro Este Pichi Que Pichi Me puso Pichi Porque tenía un perrito Lamentablemente murió Y ¿A quién quedó? El otro Pichi Yo Sí Pero cuando me decía José Agarrate Catalina Agarrate Manolo José Esto es así Así Digo Sí Sí querida Tienes razón Sí señor Porque tenía razón Tenía razón Maestro Maestro ¿Tiene ganas de cantar Pasalgo? Nos regala Sí, con mucho gusto ¿Qué tiene ganas de hacer? Él ya sabe ¿Qué le podés pedir a Tony? Vieja viola Garofel y vibradora De las horas De parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora que hoy Es dueña de mi por y la trompa del gurín ¿Cómo estás? De abandonada y silenciosa Después que fuiste Mi sueño de cantor Y en que oído sonar papi melodiosa No dicen Jesús la diosa De mi pobre corazón Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero estás vos Piola mía Hasta que me valgas Cuántas noches Bajo el brazo de la zurda Cubriendo de sereno Te tapé Y por más que me encontrase Viene en curda Conservándome en la línea De otros curdas Te cuidé Si los años de la vida Me compone Me compone Y la suerte Me reempuja En caminar Te juro Que en cambio Las bordonas Me rechiflo Del escabio Y te vuelvo a hacer Y te vuelvo a hacer sonar Es que la gola Se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Solo queda el recuerdo Solo queda el recuerdo Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Es así Toda la vida Toda la vida Lamentablemente Muchos muchachos Se han disminuido vocalmente No porque no tenga talento Tienen talento Pero ocurrió lo siguiente Que al no haber trabajo Hacían tres o cuatro boliches por noche Y una cosa es cantar Tony Una cosa es cantar a las diez de la noche Y otra cosa es cantar a las tres de la mañana A las tres de la mañana Ya tenés que cantar con el resto Con el resto que no tenés Y eso es lamentable Y al día siguiente también tenés que hacer lo mismo Y por eso tenés que poner algún corticoide Para proseguir Y ahí es donde Yo en Rosario tuve un problema Me quedé afónico Me quedé afónico Y voy a un profesional Y le digo ¿Sabe lo que pasa? Que tengo que cantar esta noche Bueno, yo le voy a aplicar algo Pero una sola vez en su vida Esto nunca más Hágame caso Ese día, ¿sabés lo que era? Era un violín Sí ¡Lastima, mamá! Viste, me salió un lírico Era un... Impresionante Es que es mágico el corticoide Cuando está mal No estamos haciendo ninguna propaganda Pero cuando tenés que trabajar Pero por supuesto estamos hablando de una situación extrema Pero cuando tenés que trabajar Y el tiempo se acorta Y ves que la voz no vuelve Y de repente sos un pájaro cantando Y decís, ¿qué pasó? Pero pasa así Lo que pasa es que uno Lo que pasa es que uno de verdad Cuando realmente la voz no responde Por X motivo Justo hace poco Pasé por un proceso así No usaste corticoide ¿O sí? Justo se dio una seguidilla De que tenía trabajo Gracias a Dios Y la voz no respondía Este clima, el frío Bueno, estamos todos enfermos Pero lo que uno siente como cantor Cuando la voz es nuestra herramienta Y ves que no responde Te da una desesperación Que no te imaginás Te morí, sí Un poco lo que decía acá el Pichi Esto de la noche Muchas veces uno peca Si uno va y trabaja, ¿no? Pero a veces cantás y te vas a dormir Porque si al otro día tenés lo mismo Y tenés lo mismo Y no, y no te quedaste Me voy a dormir Me voy a dormir Canto y me voy a dormir Porque al otro día y al otro día Y sin un buen descanso La voz no responde No responde Aparte los viajes Pichi, hoy, Rosario Mañana, Mar del Plata Pasado, la papa Además cuando vos te levantás Al día siguiente De estar mal Lo primero que haces ¿Viste? ¿Está? Probás y está Sí No sé Es malo Es impresionante Lo primero que haces Bueno, usted sabe que en casa Me pasa lo mismo Yo cada tanto voy Y hago ruido raro Y me dice Estás haciendo ruido raro Y pruebo, pruebo Viste A ver que Pero es como que uno tiene miedo De que se haya ido Sí, claro ¿Viste? Hace sonido como está Viste que no soy solo yo Viste que no soy solo yo Somos todos iguales Somos todos iguales Cada cantante tiene su rayo Sí, claro Claro que sí ¿Nos regalás otra? Nos regalo otra Nos vamos a poner clásicos Cuesta bajo, maestro En un tono raro La bemol ¿Qué le parece? Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuántas veces embosada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un paría Que el destino se empeñó En deshacer Si fui flojo Si fui ciego Solo quiero que hoy comprenda El valor que representa El coraje de querer Era para mí La vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado Que añoro El tiempo viejo Que lloro Y que nunca volverá Por seguir Tras de sus huellas Yo bebí Incansablemente De mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta Dejaba Pedazos de corazón Ahora Triste en la pendiente Solitario Y ya vencido Yo te quiero confesar Que si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era Para mí La vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza Y mi pasión Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo En mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Sueño Con el pasado Que añoro El tiempo viejo Que lloro Y que nunca volverá Bravo Luciana Brece En Tango Concert Free Qué lindo el tema Qué clásico No se puede no cantar este tema O escuchar a Gardel Hay algunos que son gardelianos Y hay otros que dicen No, no, yo Gardel sí Pero no Pero no podés no escuchar a Gardel Si cantás tango ¿Vos qué opinás? No, tal cual Y bueno Pero es como Es el referente del tango cantado Después vinieron un montón Y hay muchos cantores Que uno como cantor nuevo Toma como referentes Como pilares Claro Pero Gardel, bueno Digamos Es el que nos abrió Las puertas del mundo además Claro que sí Así que por supuesto Ahora nos vamos a ir En unos minutos A una pausa Pero antes de la pausa Maestro ¿No nos regala otra canción? Mirá como arrancó Solito ya Dale La casa tenía una reja Pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras La reja, la hiedra Y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías Si yo te leía Mi verso mejor Ahora capricho del tiempo Le sento esos versos Lloramos los dos Los años de la infancia pasaron Pasaron La reja está dormida de tanto silencio En aquel pedacito de cielo Se quedó tu alegría Y mi amor Los años han pasado Terribles malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo tu gesto Te hará beso Después de aquel beso Robado al azar Tus ojos de azúcar quemada Tenían distancia doradas al sol Hoy quieres hallar Como entonces La reja de varón Se temblando de amor Los años de la infancia Pasaron Pasaron La reja está dormida de tanto silencio En aquel Pedacito de cielo Se te quedó tu alegría Y mi amor Los años han pasado Terribles Malvados Dejando una esperanza Que no ha de llegar Y recuerdo Tu gesto travieso Después de aquel beso Robado al azar Y recuerdo Tu gesto travieso Después de aquel beso Robado Al azar Claro que sí Néstor Fabián Qué lindo Es coqueto maestro o dice la edad? Dice su edad o es coqueto? Me faltan 17 para 100 Mirá Mirá 83 y canta así Por Dios Tremendo Te mata Por Dios Caño así No este Si Soy un agradecido Se cuida mucho Cómo hace? Cuente Así trato de hacer algo de eso No es que me cuide Hago una vida normal Mirá No Eso es decir Si vos haces todo junto Desapareces Ahora si un día Yo por ejemplo En mi casa no tomo Ninguna bebida con alcohol Jamás Mirá Por ahí Si al viene algún amigo Y vine a cenar Algún brindis Sí Pero cuando voy con los amigos Sí Cuando voy con los amigos Tomo una copita de vino Y si hay champán Tomo únicamente champán Claro Si para mezclar Es un lío Si mezclamos No, no, no Y además Soy fumador de habano Mirá Así que Hace mucho? Y me enseñó Mariano More Es Quiere decir que Fumo habano Del año 61 Wow Así Mirá guardado Toda esa guita Con lo que salen ahora No Con lo que salen ahora No Pero me regalan mucho Mucha gente Como sabe que Fumo habano José Tomá Te traje este Te traje este cubano Este dominicano Este nicaragüense Que lindo Bueno Después del corte Me vas a decir Cual de todos Es mejor Si hay alguno mejor Algún cubano Dominicano No, no Es el gusto de uno Depende del gusto Es el gusto de uno Está muy bien Además Mucha gente Se toma Como te puedo decir Una especie De rito Primero Lo corto O lo muerdo Lo prendo Vengo Vengo al hospital Vuelvo Es un ritual Es un ritual Claro No, pero no No, yo directamente Este Lo que haya Cuando me dicen Que comes Yo tengo palada De lingera Viste Lo que venga En ese orden Claro Todo Entre todo Bueno Vamos a hacer un corte Un pequeñito Pequeñito corte Publicidades Y después volvemos Con mucho más Néstor Fabián Luciana Brez Tony Gallo El minuto es no más El minuto es no más ¿Estás buscando muebles Para toda la vida? Encontralos en Mercado Home Diseños únicos Y la mejor calidad Estamos en Lanús Y en Avellaneda Búscanos en Facebook En Instagram O en MercadoHome Punto com punto ar Jerarquizar Dignificar Y defender Los intereses Profesionales De sus asociados Mediante el estudio Y solución De los problemas Inherentes a la profesión Y como organismo Técnico Y consultivo Colaborador del Estado Personería gremial Número 354 Barra 60 Y en el año 1968 Ante la Inspección General de Justicia La Personería Jurídica Número 678 Barra 68 Abgra Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina Me andar apresuré Con la esperanza De encontrarte a ti Largos caminos Silvané Leguas y leguas Recorrí Después Que entre tus brazos Puede descansar Canción Que entre tus brazos puertes Canción Continuamos con más tango concert free Muchas gracias por haberse quedado hasta acá Si te quedaste hasta acá Si te quedaste hasta acá Porque te está gustando Dale like Suscribite Comenta Hace todo lo que haces en otros lugares Acá también Hacelo Eso nos ayuda Por supuesto A seguir haciendo cosas como estas Me gustaría hacerle una pregunta a los dos Como claramente son dos cantores súper profesionales Y tienen áreas diferentes Me gustaría saber la postura y la mirada de cada uno Arranco con la dama Si me dejas arranco con él Sí, por supuesto ¿Cómo ves el tango hoy? Hoy en día comparado con otros géneros ¿No? Reggaetón, cumbia y demás Rock ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? Mi mirada es bastante subjetiva Porque estoy como en la salsa Entonces verlo desde adentro Lo carga como de subjetividad Pero me parece que hay Lo que yo observo Es que hay como Hay tango para todos los gustos Hay distintos nichos Digamos de gente Que escucha tango En sus distintas facetas Hay gente muy joven Ahí está Esto que hablabas un poco con él antes ¿No? El tango más relajado Donde Qué sé yo Esto del tango en zapatillas Le digo yo También está el tango más bohemio Está el tango de las casas de tango El tango Forexport Está el tango más clásico El que se puede ver en algunos boliches Como en Quintino Como en Catedral Y hay gente Que quiere ir a escuchar Ese tipo de tango Y que la corres Aunque sea el mismo repertorio Y no Quiere eso Entonces me parece que Hay un abanico de opciones Para entrar al tango Por alguna puerta Si no entras por acá Entras por acá Si te gustan las lentejuelas Vas a una casa de tango Si te gustan las zapatillas Vas a un bodegón Pero hay tango para todos Quiero decir Hay lugar para todos Hay espacio también Para tangos nuevos Hay músicos nuevos Cantores nuevos Hay letristas nuevos Sí, claro Hay espacio para todos Lo que falta justamente Como también hablaban antes Son por ahí espacios físicos O espacios en la tele abierta Que den lugar Y que le muestren Sobre todo a los más jóvenes Que eso está Claro Mi hija me dice Mami Ayer cuando preparábamos Un poco con mi hija De 14 Con More Me dice ¿Qué vas a cantar mañana? Y le contaba un poco Te toma lección Qué lindo No, me dice Mami justo Me preguntó ¿Qué vas a cantar? Y hay tangos Que a ella le gustan Pero que me los escuchó Solamente a mí No los escuchó En ningún lado Y ella cuando era más chiquita Pensaba que yo sola Cantaba tango Que el tango Claro Qué lindo Y tango Mi mamá canta tango Como si el tango No existiera Y eso es porque No hay espacio En tele abierta Qué triste que pases Que dé lugar Y que muestre Que el tango está vivo Que hay muchos jóvenes Que hay gente Que podemos convivir Por supuesto Figuras como él Con gente nueva Que aprendemos Y que convivimos Y que respiramos El mismo aire tanguero Y le vamos poniendo Y lo vamos fusionando Me parece que es importante Me parece que está Pero que faltan lugares Donde poder desarrollarlo Ni qué hablar Y usted maestro ¿Cómo lo ve? ¿Lo conoce elegante? Sí, cómo no ¿Y otros cantores Más o menos O cantantes? Tiene su público Claro ¿Le pasa algo con eso? No, a mí no Nada Después de 61 años De carrera He visto pasar Cada especie No, no, no A mí no me molesta Para nada Porque hay algunos cantores Que se ponen así como Súper mal Del éxito No por el éxito Del muchacho Sino por la diferencia Entre calidad de artista Es bien subjetivo esto Pero calidad de artistas De ese género Y calidad de artistas De otro género Como tango Lo único que estoy notando Que estos chicos Vienen de un sector De muy bajo ¿No? La mayoría La gran mayoría Entonces lo primero que hacen Es comprar lo que ellos Quisieran tener Lo que soñaron Claro Y lo primero que hacen Es comprar una moto Y permíteme que te diga esto Yo soy un gran Yo anduve siempre En moto Y la primoto La primer moto Que yo me compro Es una 500 Una Triumph 500 Se la compré A Juan Salatino Que estaba en la calle De la acera Frente de la penitenciaría Este Y yo me subo Porque yo ya tenía La alambreta Claro Y me dijo Momento En esto Nunca se aprende Viste Ya Ahí me movió todo Automáticamente Y siempre pienso en eso Y después anduve Con los grandes Estuve con Cupeiro Porque yo tengo Una moto importante Este Con Caldarella Bueno Estuve con Con mucha gente Y ellos Sabían lo que era La motocicleta La manejaban Pero siempre decían Hay que tener Cuidado Esto Es un segundo Una milésima Segundo Más rápido Que vos De tu mente Y te van Dando consejos Por eso A todos esos chicos Que se quieren Comprar Una moto Sepan Que se la pueden Comprar Para eso han Trabajado Pero Tenga cuidado No es que se van A dar la piña No se van A dar la piña Porque El auto Tiene Cuatro cubiertas Tiene cuatro ruedas La motocicleta Tiene dos ruedas Y el que la maneja Dos piernas Hay que tener cuidado Claro El paragolpes En la moto Hay que tener Hay que tener Hay que respetar Sí Hay que estar Yo lamento mucho Que hace poco Se fue un chico Que tenía Todas las ansias El Nova Sí El Nova Que tenía las ansias De triunfar Que eso Cuanto Sí Estaba teniendo éxito Es que son Muchos de ellos Son solidarios Sí, claro Porque ayudan A los demás abajo Claro Yo no tuve esto Por ejemplo La vivieron Y claro Van a los comedores Y entregan cosas Es importante Sí Yo la verdad Que los admiro Y lo importante De Que dice De esto Es la educación También ¿No? Cómo tenemos que Trabajar En los chicos Sobre todo Para mejorar la educación Y aprender cosas Como esta Digamos Que son más vivencias O experiencias de vida Pero que también ayudan A que cada uno En la vida Pueda seguir creciendo Pueda seguir ayudando Pueda seguir Teniendo herramientas Para ayudar al otro ¿No? Absolutamente Y un poco Todo tiene que ver con todo Cuando hablás de educación Y hablábamos de De que los más chicos No conocen el tango Como enganchando Estos dos temas Me parece que viene por ahí El tema de De que los más chicos No conozcan Algo tan Digamos Esto que forma parte De nuestro acervo cultural Que es nuestra música Que no haya tango En los colegios Que no Digamos Esto de De cómo se ha empobrecido La formación cultural De los más chicos Y cómo eso va generando Otros fenómenos Me parece que todo Tiene que ver con todo Todos los géneros musicales Son aceptables Y tienen su público Pero nosotros Como en esta ocasión Representantes del género Me parece importante Esto de unir educación Y tango Me parece importante Es parte de nosotros Claro que sí Lo charlamos con el maestro Un montón de veces Esto de Que tiene que haber Folclore tiene que haber En las escuelas Que por suerte ahora Va a haber Pero también tiene que haber tango Totalmente Y es parte del folclore Argentino Porque somos parte del país Así que Pregonamos Desde este programa Siempre lo hacemos En que el Estado Sobre todo el Estado Ayude a tener más herramientas Que nos ayuden A dar espacios Festivales Cultura Que nos ayude Mucho más de lo que hace Por lo menos Desde mi humilde Punto de vista Creo que Necesitamos más apoyo Del Estado Pero bueno Vamos a cambiar el tema Porque si no Nos ponemos mal Igual no sé Si nos vamos a poner mal Porque Ahí la producción Quiere que yo le hable a usted ¿De qué cuadro es usted? De Boca ¿Viste? Claro Hay de la producción También que son de Boca El cuadro que yo les nombro Tiene camiseta azul Mirá Con una franja de oro Y estrellas de norte a sur En el arco de mi cuadro El que ataja Es un cantor Que canta Porque le gustan Los chamamés De mi flor Julio Elías Mussi Messi Mirá Qué lindo Qué lindo Yo soy de River Pero se lo permite igual Le va a salir igual No, cómo no Y yo tengo grandes amigos Yo tengo grandes amigos En River En Boca Ya te digo El Pocho Pianetti El muñeco Madurga Este Angelito Roja Angelito Roja Rabina Que comenté recién ¿Y cómo lo ve a Boca Por estos días? Mirá Mirá Los partidos de Boca Sí ¿Y cómo lo ve? ¿Está jugando bien? ¿Qué le parece? ¿Qué onda con la dirigencia? Siempre hay que rompo Me está gustando mucho La defensa La defensa de Boca Me está gustando Y muchos defensores Están metiendo La cabecita O se animan a patear Claro Muy bien Creo que le encontraron La vuelta ¿No? Digamos que En todo lo que respecta Al fútbol argentino Hay muchas cosas Que dejan Sí Mejor Mejor ni hablar Mejor ni hablar Principalmente La organización Pichin Claro Claro Nosotros Este Cuando yo iba a la cancha Todavía Yo soy socio Tengo palco Tengo todo Un amigo Es el que El que directamente Le entrego todo Y llevo otra cosa Hoy que les venía Y digo No Hoy no voy Y no voy Pero Este Inclusive jugué fútbol Me probé en Boca Mirá Me probé en Boca En la Cancha de Doxu Epa Sí No No pude llegar No me aceptaron Porque no tenía documentos Yo recién Cuando tuve 18 años Tuve documentos Claro Entonces Pero Dice Bien Te podemos anotar Que eso Cuanto Así que Dame tu 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 nombre Tu Este Tu cédula No tengo Claro Ese término Y bueno Pero He jugado también En la cancha de Boca Cuando Cuando había partidos Entre artistas Claro Era precioso Claro Toda una emoción Estar ahí Chico No barro Al arco Antes Garmaz Patiendo 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 Penales Mirá Cuando te podés imaginar Que viste Y se hace Se puso Bien así ¡Pum! ¡Gol! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me cuesta imaginarme a Ante Garmaz Es como Claro Como no da Pero bueno Estaba ahí Lo defendió Pero hay mucha gente Sí Hay mucha gente Viste Que son bailarines Y Me imagino a Ante Garmaz Ahí paradito Con su presencia No Siempre con elegancia Sí Con elegancia Sí Claro Y ahora Hay muchas mujeres Que juegan al fútbol Yo tengo amigos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta ver fútbol Femenino ¿Está bueno? Me encanta porque se juegan Sí Se juega El tema de De Rubén Juárez De Racing Claro Este Sí Está lindo No nada Deporte Fútbol No más o menos Soy de Independiente Mirá Otra Te toca en todos los programas Te toca a uno de Independiente Sí Independiente Pero vivo a Pero entreno en Racing Mirá Voy al gimnasio en Racing Así que Mirá Acá para hacer buenas migas Con el maestro Para hacer buenas migas Acá con Tony Pero deporte Hice natación Mucho tiempo Ok Algo Gimnasia artística Toda esa historieta Sí Pero ahora entreno Como cualquier Nada Más o menos Me voy a estar Más o menos bien Voy al gimnasio Tranqui Normal Está muy bien Sí Bueno ya estamos llegando Casi al final Tengo ganas de que me regalen Una canción más cada uno ¿Puede ser? Arranca usted Así será Vamos a ir con un tema Que me recomendó acá El maestro Amor sin aventuras Puede ser En mi maestro Oíme bien No quiero ser para vos Una aventura Una aventura que es posible dejar Porque no soy la mujer Que se pueda querer Y después olvidar Es preferible que me quieras así Pues la aventura nunca fue para mí Si vas a entrar en mi mundo Será con profundo Será con profundo Con sentido Amor No será mi vida Tu hora perdida Tu amor pasajero Quiero ser la esencia La dulce conciencia De lo verdadero Ya ves Ya ves que nunca en la aventura caí Porque mi vida es otra la realidad Y no hay camino mejor Que llegar a mi amor Con la pura verdad No seré mi vida Tu hora perdida Tu amor pasajero Quiero ser la esencia La dulce conciencia La dulce conciencia De lo verdadero Ya ves que nunca en la aventura caí Porque mi vida es otra la realidad Y no hay camino mejor Que llegar a mi amor Con la pura verdad No quiero ser la aventura Quiero ser la pura Tu pura verdad ¡Bravo! Luciana Bese En Tango Concert ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lu, ¿cómo te encontramos en las redes? Esto es de Eladia Esto es de Eladia Justo hablábamos de los Furcios hace un ratito Mirá, claro Furcio apareció Salimos ¿Cómo salimos, maestro? Bien Pero claro, airosos Por favor, siempre ¿Cómo me encuentras en las redes? En las redes sociales En el Face Como Luciana Bese En Instagram Como Luciana.abrese Y en Youtube Como Luciana Bese también Así que como dijiste vos hace un rato A suscribirse A darle like Toda esa historia Todo, se acepta todo No, claro que sí No cuesta nada Y nos ayudan un montón Exacto Y usted maestro ¿Se lleva bien con las redes sociales? ¿Cómo andamos con eso? Yo manejo el medio mundo El medio mundo Carpita, medio mundo Pesca Yo con la línea no 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 tengo nada que ver No No Muchas veces te tengo que llamar A mi nieta Para que me prenda el celular Porque se apaga Digo ¿Dónde está? ¿Cómo se prende? Y lo hago Lo que hace ella Lo hago yo Pero a mí no me prende Y ella sí Tremendo Pasa Pero pasa Más seguido De lo que uno piensa A mí también me pasa A veces que Agarra bien a mis sobrinos Y tocan el celular Y hace el bichero Pero Pará No soy tan grande Como para que no me salga esto Pero pasa Sí, sí, sí Bueno maestro Nos regala la última canción ¿Con quién tiene ganas? ¿Te acordás de En qué tono está Desencuentro? ¡Joo! Estás desorientado Y no sabes Que trole hay que tomar Para seguir En ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste Te picó ¿Qué vas a hacer? El hombre que ayudaste Te hizo mal Dale que va Y todo el carnaval Gritando pisoteo La mano fraternal La mano fraternal Que Dios te dio ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios Te está lejano Sangrarás por dentro Todo es cuento Todo es vil En el corza Contra mangrupí Te arampe a Jesús No te fíjate tu hermano Se te cuelgan Se te cuelgan De la cruz Que hiciste con ternura Y el amor Te devoró de ateras Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y ahí no va Te hundieron con rencor Todo el arbol Amargo desencuentro Porque ves que es al revés Creíste en la moral Y en la honradez ¡Qué estupidez! Por eso en tu total Para caso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Por eso en tu total Para caso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir ¡Bravo! Néstor Pizzi y Fabián Entrando con ser Placer Placer La verdad que me emociono mucho Primero La Generosidad que tuvo Para venir a este programa La sencillez La humildad De los grandes Que tiene Usted Nosotros Venimos a colaborar Porque te está jugando Una patriada Muy importante Todos los que Tenemos un poquito De nombre Dentro de De la música De tango Tenemos que colaborar Con vos Es mi forma De pensar Eso de que No soy artista Porque te podés No A mí con eso No va Pasé toda Yo aprendo De los fracasos Qué importante Saber eso ¿No? Y poder capitalizarlo Esa es la parte difícil Así es Muchísimas gracias Por haber venido los dos Lu también Un placer tenerte acá Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme Por considerarme Soy una agradecida De verdad por esto Y por compartir Con Pichi Que nos hemos cruzado Muchas veces Siempre tuvo palabras Lindas Y la verdad Que compartir con él Es doble agradecimiento Así que de verdad Un placer enorme Maestro Tony Gallo Muchas gracias Nos vemos en el próximo programa En el próximo programa Estamos firmes Y a ustedes Les dejo un pequeño adelanto De lo que se viene En el otro programa De los cantores Que se vienen En el otro programa Quiero agradecer Antes de despedirme A Raúl Seba Que está en la producción Juancito Libertela Y Estudios Liberty Que siempre nos permiten Hacer estas cosas Por estos lados Y en dirección A Sabrina Fleitas Por estar Gracias a todos Nos vemos la próxima Chau 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 Chau